Lo vives como una madre que acaba de tener su hijo, sí, sí. Los vinos son como tus niños, sí. Los ves nacer, los cuidas durante todo el proceso y ya salen a la calle, digamos. Sí, sí. Yo he tendido cada vez más a ser cada vez más respetuosa con la UBA con la que trabajo e intentar añadir lo menos posible. Hacer un vino, digamos, desnudo, no maquillado. Después de trabajar en España me fui a Nueva Zelanda. Siempre había querido trabajar elaborando vinos en el extranjero y me había llamado mucho la atención porque estaba muy lejos. Sin haberme ido a Nueva Zelanda no habría podido irme a China. El concurso se llama Nisha Winemakers Challenge. Al final hemos ido 48, de 18 países distintos. Todos hemos elaborado Cabernet Sauvignon del mismo viñedo. Yo las voy a envejecer en barricas de roble francés. El tiempo ya en el que van a estar ya lo iré viendo. En el 2017 un jurado internacional decidirá cuáles son los mejores. Yo recuerdo cuando comencé que fue un poco complicado. Siendo joven y mujer fue difícil el que te tomaran en serio. Si trabajas duro y te gusta y te apasiona tu trabajo, yo creo que al final llegas a donde quieres. No fue vocación. Yo estudié Biología. Me enteré de que en Cádiz iba a comenzar la licenciatura de segundo grado de Enología. Lo empecé y me enamoré. La parte artística y creativa. Ahora mismo viajar y trabajar es lo que más me gusta. O sea que si puedo, me gustaría seguir haciendo eso. Tal vez asesorar bodegas en distintos países. No lo sé.